Este es uno de los ejemplares de oso de anteojos que fueron captados mientras caminaban en una reserva natural en Perú. El Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado explicó que se trata de una especie categorizada como vulnerable. La grabación se logró recientemente gracias a cámaras ocultas colocadas en el Parque Nacional Llanachaga-Chemillén en la región de Pasco. Se busca identificar sus amenazas y las tendencias poblacionales en el tiempo. El oso de anteojos, también conocido como oso andino o sudamericano, es un mamífero omnívoro. Mide entre 1,30 y 1,90 de alto y pesa entre 80 y 125 kilos. Su coloración es uniforme, negra o café.